Vale a ver loquetes, sé que ayer en el vídeo al principio dije que iba a hacer una especie de mini review de esta silla de la marca Genesis Es una colaboración con ellos, me la han enviado para hacer una pequeña review de la silla y enseñáosla Pero hoy por temas de timing, vale chavales, pues la review la voy a pasar a mañana Ya que mañana va a ser un vídeo bastante chido Entonces pues hoy os enseño este Y mañana la review de la silla más el vídeo bastante chido En el vídeo de hoy os voy a enseñar un arma muy muy pepina Si me contactó ayer un suscriptor me puso un comentario de esto Estoy viendo ahora mismo por pantalla en el que me dijo Manolín tío, esta arma tiene retroceso nulo Manolín tío, la tienes que probar, brother ¿Vana? Al lío, loco, al lío Smork, bro, tío, desde aquí Un salguito loquete Llamo a la bizon Colocamos las plaquillas Aquí no hay nada, ¿no? Llamo a esto, me renta Y aquí otra bizon Venga, va, doble bizon, me renta la bizon Vale, perfecto UAV Qué guay Vale, primero, perfecto Me ha dejado, me has tocado tú Que pipiolo en los tomates Vale, a ver que tenía este buen hombre Vale Pues nada, no tenía gran cosa No, 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 no Me va a atropellar, me va a atropellar mi idea Mi idea no es, mi idea es a qué hacer en la 13 de la 14 ¿Sabes? Espérate, ven para acá, anda Uh Ahí está, let's go Boom, boom Let's go Ahí está Aquí no hay nadie Mi pana, no, aquí no hay nadie Vale, o sea, esto está más Más solitario que yo, chaval Ahí está, pillamos Uy, es que la make SM4 me gusta mucho, eh Voy a pillar la SM4 antes que Uff, uff Me vais a matar, chavales Me vais a matar, eh Pero es que prefiero un arma Que tenga silenciador Wow, let's go Segunda vez que utilizo esto Buah, chaval Qué lucurote, brother Lo que pasa es que estoy aquí Vendidísimo ¿Por qué me ha visto este pavo? Bueno, no, no, no me ha visto Ah, que me ha tirado Vale, guay, guay, guay Me piro, me piro, me piro, me piro, eh Vale, ahí sí que le he dado Ahí ya no le he dado Vale Joderse, chaval Madre mía, loquete Ahí está Perfecto GG, buenísima Vale, ya tengo pasta para las cajas Vale, bueno, casi, casi Vale, en verdad Vale, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este pavo? Vale, granadas Esto me lo pillo La groza Me prefiero tenerme esto A desjugármela un poco La verdad Tira por la caja Debería estar aguantando Un poquito más Y pillarme yo la mía Pero... Quiero ir a la tienda Y comprarme a lo mejor Es que está Está un poco arroz pegado todo, eh Mira, brother Yo me la voy a jugar Hemos venido a jugar, ¿no? Pues ya está Me la pillo Ahí está, perfecto Vale, gentecita Os voy a enseñar la clase Que he estado utilizando En los gameplays O que futuramente utilizaré En los gameplays No sé cuándo esta parte Lo pondré Pero bueno Como estáis viendo Es la ametralladora Ligera fin Muy buena Y voy a decir Los accesorios, ¿vale? O sea, es prácticamente Retroceso nulo Cero retroceso Con un montón de daño Un montón de cadencia Eso Primero, silenciador monolítico Luego, segundo accesorio El accesorio más importante de todos Sería este XRK Longshot Adverso Que nos da Un montón de cadencia Y un montón de control A su vez Nos da también Alcance Tercer accesorio Un laser táctico Que nos va a dar Velocidad de apuntar con la mirilla Vamos a movernos más rápidos Vamos a apuntar a más rápido Y sobre todo La mirilla No va a estar Haciendo tanto zalandeo Se podría decir así Va a ir más Al punto fijo Es decir Rayo láser Cuarto accesorio Mira holográfico Para las ligeras Utilizo VLK Pero bueno En este caso Vamos a utilizar también La mira holo Aunque también recomiendo La VLK Y último accesorio Empuñadura delantera De comando La primera empuñadura De todas Sí que es verdad Que el suscriptor Smorg También nos ha dicho Que podemos utilizar La de Ranger Ahí está Perfecto Si es que no se mueve nada Bro No se mueve nada La montilla Ya no me encuentro Vale Da igual Da igual Lo tío a este Lo tío a este Tío a esto Perfecto Oh Vale Vale Esto me lo pillo Este sniper Lo voy a pillar Y ya está Bro A ver Espératese usted Espératese usted La tienda más cercana Es esta de aquí Y luego esa Vale Pues voy para allá Voy a recargar esta castaña Y nos piramos Vale Nos han tirado un OV Pero no pasa nada Porque llevamos fantasmas O sea Guay Mira aquí La persecución Chavales De Fernando Olaonso Contra Betel Otra vez Vale Mira chaval A ver Mi idea Es A ver si están zurrando Por pillarles por la espalda Vale Muerto Perfecto Había otro por aquí A ver chavales Voy a la tienda Vale Voy a la tienda Con cuidado Con mucho cuidado Que quedan solo 40 jugadores Queda un huevo todavía Jugadores En verdad Voy a pillarme Un UAV Y un kit de autorreanimación Perfecto Voy a tirar el UAV Vale Vale Estoy petado Bro Estoy petado Gente Bro Este pavo Va a venir Vale Vale Y yo ¿Qué pasa? ¿Que no muere la esponjita esta o qué? Tiene que haber pillado otro UAV Cagada mía Cagada mía Ah Vale Broder ¿Cómo que no le estoy dando? Tema de la tormenta Es algo que Nunca calculo O sea Siempre me quedo atrás Del todo Tal Aquí me pueden pillar Por lo menos Tengo contra ¿Sabes? Ahí está Perfecto Tienda 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 de aquí Tienda de aquí Vale Pillo UAV Perfecto Y lo voy a tirar ya Voy a tirar ya de ya Vale Tengo aquí una aquí arriba Ahí está Let's go Bro ¿Cómo se ha puesto a gritar? Chavales Una cosita No quiero poner lo que me ha pasado antes ¿Vale? O sea Quedan ridículos delante De un montón de gente ¿Vale? Voy a intentar Quedan 13 Quedan 13 GG Buenísima Top 10 Vamos a entrar A ver si puedo A ver A lo mejor me mato ¿Sabes? ¿Cómo se ha puesto? Están chavales Que se ha quedado todo loco Madre mía Me ha encantado su reacción Que se ha puesto a gritarme A ver Una cosa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, bro? No tengo ni armas Tengo tienda aquí Me puedo meter en el búnker Voy a irme para acá Voy a irme para acá Espero que no haya nadie Tengo que pillarme armas Tienda y todo Bueno Algo es algo Una granada Voy para allá Voy para allá Lo que pasa es que tengo tienda Así tengo Aquí Tengo tienda aquí Buah Buah Paso, 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 paso ¿Eh? Paso, chavales Paso O sea ¿Qué me estás contando, mi pana? Eso Me renta Que te Flipas Bro Me van a petar la cara Pero bueno Yo Voy a ir Ay, tontín Ay, ay ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me pillo el car Y ya está Vale, ese es el pavo Ese es el pavo que hay que matar A ver Estoy aquí Súper vendido Súper, súper vendido Me cago en todo, brother Es que soy retrasado ¿Para qué empiezo a disparar por ahí? Soy tonto Top 6 Es que yo también Es que Ay, Dios Estaba más vendido Que vendidí, brother Y yo aquí Es que yo se pesaría el duelo por equipo Chavales Madre mía Tú Quiero espetearle Me ha matado este pavo Tú Me tenía que ir He ido para arriba, bro Me tenía que haber ido para arriba Y haberle remitado la cara a todos, bro Si es que tenía la partida hecha Tenía la partida hecha, bro Madre mía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.